Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos aquí en mi canal? Bueno, estamos en Roblox, ya soy Ammon. Como veis aquí. Vale. Y bueno, hoy estáis con este Super Taikon de Heroes, ¿vale? De Super Heroes. Y a ver, que no sé, un poco más de dinero. ¿Y ese es un mío? ¡Ay, tú que una espada! Bueno, voy a comprar algunos tropes. Vamos a hacer unos cortos de pasta. ¡Zombies! Vamos a ir a hacer los zombies, ¿vale? ¡Money! Vamos cargados de demonios. ¡Money, money, 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 money! Tenemos cinco diamantes. No es mucho que... No es mucho que... ¡What the fuck! Ese tío que... ¡Ven aquí, hijo de tu madre! Le acabo de quitar 200 pavos. Hay que pedir que vuelva a entrar. Vale. Vale, más dinero. A ver cuánto vale esto Basta Vamos a ir a matar algunos zumbis, ¿vale? Está bastante muy bien, la verdad Es que le he dado 2.697, ¿vale? Así que, mato a este otro ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me ha dado aquí? ¿Qué es lo que me ha dado aquí? Ya tengo unos 6 mil ¿Qué es lo que me ha dado aquí? Esto La puerta de seguridad Esto Eso no nos llega Muy bien Vamos bien Bueno, ya tengo esta cosa Quantum disks Bueno, ya he comprado esta cosa de aquí Me ha valido bastante Pero bueno Vamos a cazar unos zumbis Bueno, tengo aquí unos 5 mil euritos Que nos viene genial Jugos cogemos Y lo gastamos ¿Cuánto nos producen? Voy a reiniciar el personaje El personaje Un momento Me está dando bastante mal 5 mil euritos 5 mil también ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Voy a ir a abrir un castillo Voy a abrir un castillo No voy a llenar mi hermano y corre. Bueno, tengo que incendiar pavos, chaval. Voy a dar algo. Luces. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo de este talcún, ¿vale? Y voy a dar algo de esto, ¿vale? Voy a enseñaroslo y volvemos a verlo en otro momento, ¿vale? Nos vemos en subs, quiero, y hasta la próxima. Chao, chao.